Y tras los siniestros en los bosques del Petén, el vicepresidente del país, Jafet Cabrera, aseguró que se colocará equipo necesario para poder controlar el fuego. Los daños a la flora de Petén están terminando con más de 18 kilómetros de bosque, con incendios que se presume fueron provocados. En algunos casos, no se descarta la participación de grupos delincuenciales. Se ha sabido que son incendios provocados para obtener beneficio de otra naturaleza, el propio narcotráfico, algunas pistas clandestinas que se arman con estos incendios. Y otra de las cosas que también provocan estos incendios es que las tierras que quedan de manera ya deforestada, las utilizan para el ganado. El vicepresidente, Jafet Cabrera, aseguró que se puso a disposición los equipos necesarios para combatir el fuego. Tenemos la disponibilidad de dos helicópteros que probablemente van a tener que entrar en acción, helicópteros que puedan llevar la situación de dejar caer agua y poder limitar estos incendios, además de todo el personal humano que está trabajando en ello.